Y en Promover, seguimos ahora con este tema educativo. El Colegio Centriniens de San Isidro participó de las Olimpiadas Matemáticas Virtuales y Grupales. Hablamos con la directora de esa institución, licenciada Mariana Leber. Agradecemos a Verónica Murillo. El Colegio Centriniens ya tiene más de 30 años. Es un colegio bilingüe, es una comunidad chica, familiar, donde lo que buscamos es promover los valores que dice nuestro escudo, que son la caridad, la perseverancia, la solidaridad. Se destaca por el idioma inglés, porque los chicos salen con un bachiller bilingüe. Y en el área de castellano lo que buscamos es mezclar un poco las pedagogías nuevas con tradicionales. Es un colegio bastante tradicional de la zona, muy conocido, pero al mismo tiempo donde buscamos innovar con, por ejemplo, esta experiencia que hoy estamos llevando adelante en el colegio. Hoy los chicos de cuarto, quinto y sexto grado están participando de unas olimpiadas matemáticas que se llaman mateclubes, que son, la particularidad que tienen es que son virtuales y si uno va pasando de estas instancias llegan a ser presenciales, eso por un lado, y la otra particularidad es que son grupales. Se trata de resolver situaciones problemáticas con o sin calculadora, pero a través del trabajo en equipo, en grupo. No son olimpiadas individuales donde solamente está el chico que cree que es bueno en matemática. Acá lo que buscamos es, además de, por un lado, que los chicos participen, se entusiasmen y se estimulen con el conocimiento matemático, el intercambio entre ellos, que tiene que ver con que cada chico es líder dentro del equipo de trabajo y su trabajo involucra también el de los demás. Es responsable de él y del resultado final. Lo que buscamos, por otra parte, es la comunicación, la cooperación entre ellos, el respeto de la opinión de su compañero, y esto de alguna manera lo que hace también es tratar de prevenir conductas agresivas o violentas entre ellos. Entonces ya generamos otro tipo de clima y ambiente dentro del colegio, que es una de las características de nuestro colegio, no el clima familiar. Y la matemática está en todas partes y constantemente. Es algo que uno cree que es muy abstracto, pero es tangible, y uno dice, bueno, la matemática es solamente para los inteligentes. Y en realidad, la matemática estimula permanentemente el razonamiento y constantemente, desde que nos levantamos, razonando en qué horario tenemos que llegar al colegio, cuántas horas pasamos en el colegio, hasta una situación problemática que hoy resuelven los chicos. Y lo que invita también es a desarrollar determinadas habilidades que quizás con la lectura solamente de un texto literario no estimula tanto, sino que invita a un pensamiento también lateral. Esta es una competencia a nivel nacional y lo que diferencia de las otras que veníamos haciendo años anteriores es que es en equipo. Y los chicos ya están motivados porque ya hace tres o cuatro años que venimos haciendo este tipo de competencia, donde los chicos en grupo, hasta tres por equipo, compiten y se pueden anotar libremente. Ahora, sí se van preparando a lo largo del año los chicos, semanalmente tienen una hora extra que ellos le dedican a trabajar este tipo de situaciones problemáticas que el colegio les brinda y es algo voluntario, es algo que participa aquel chico que quiera. Y lo que hace es que participen muchos más que en las competencias que son individuales o individualistas, donde solamente el chico está frente a un papel y tiene que razonar solito. Esto, en cambio, estimula a que participen más chicos y estén más motivados. Los resultados se van a saber a fin de año y se saben, en realidad, ronda tras ronda. Los chicos ya están en una segunda ronda, en una segunda instancia que es virtual y si la pasan, si les va bien, estarían en una instancia presencial del distrito que se lleva a cabo en Vicente López. Ya lo sabemos porque tuvimos, por suerte, la posibilidad de llegar también a las semifinales que en general es en alguna de las provincias de Argentina.